Bueno, acaba de salir lo que sería todo el contenido para lo que sería la temporada de Black Ops 6 O sea, ¿qué vamos a tener en esta temporada de Black Ops 6? Serían recompensas como las que están viendo acá en pantalla Incluyendo muchas otras cosas más que las vamos a ver en este video incluyendo los camuflajes Pero para comenzar tenemos lo que serían los diferentes tipos de recompensas Al cumplir los siguientes tipos de niveles O sea, llegar al nivel 6, llegar al nivel 11, ya saben O sea, por ir subiendo diferentes tipos de niveles Estaríamos obteniendo diferentes tipos de recompensas Las cuales irían directamente a nuestra cuenta Tengas o no el juego comprado vas a poder acceder a este tipo de recompensas Incluyendo lo que sería el operador, el skin de operador Que estaría por llegar al nivel 20 Un operador exclusivamente y único de la beta de Black Ops 6 ¿Qué lo podrías conseguir tengas o no la beta de Black Ops 6? O sea, tengas o no el juego comprado por decir así O player reservado lo podrías adquirir Esto está disponible totalmente disponible para cualquier persona que pruebe la beta Porque si, la beta la vas a poder probar de forma totalmente gratuita Tengas o no un código de acceso a la beta ¿Por qué sombrita? ¿Por qué pasaría esto? Porque las fechas como tal son las siguientes O sea, tendríamos el Early Access del Agosto 30 hasta el Septiembre 4 Una semana completa para la gente que tenga el acceso anticipado Pero el Open Beta donde cualquier persona puede entrar Tenga o no el juego comprado Sería de Septiembre 6 hasta el Septiembre 9 Incluyendo la gente que tenga el juego comprado O sea, para la gente que tenga el juego comprado Dos semanas, para la gente que no tenga el juego comprado Una semana Tiempo suficiente para poder adquirir estas recompensas totalmente exclusivas Y aparte de ello, déjenme decirles que el tema de lo que sería la beta de Black Ops 6 Puedo tener diferentes tipos de cosas En las cuales tenemos como el movimiento omnidireccional Que estaría llegando al título de Black Ops 6 En cuanto a temas de armas Estarían llegando 12 armas diferentes Que se nos estarían integrando Incluyendo las que ya tendríamos anteriormente Pero estas armas son totalmente nuevas Armas las cuales vas a poder disfrutar Armas con las cuales te vas a poder viciar Y también el tema de la personalización de armas Ha cambiado un poco Un poco bastante Porque ya no es muy parecido a lo que teníamos O sea, es algo totalmente diferente Que tomó un giro de 360 grados En cuanto a personalización de armas Lo cual vamos a estar viendo en directo Y analizando como sería este nuevo personalización de armas En el cual vamos a poder personalizar el tema de las clases Y por supuesto, el tema de los camuflajes Van a llegar nuevos camuflajes Nuevas maestrías como tal Que tendríamos disponibles para poder acceder a ellas Este es un pequeño vistazo a los camuflajes Que estarían llegando a lo que sería el título de Black Ops 6 Tenemos los camuflajes de lo que sería zombies Y también tenemos los camuflajes de Black Ops 6 Pero falta por ver muchos otros camuflajes Más que estarían llegando al título de Black Ops 6 Y por supuesto, hay que ver si estos camuflajes También se van a poder conseguir en su gran mayoría En lo que sería Warzone Muy seguramente que sí Pero habría que confirmarlos cuando salgan Y en cuanto a temas de qué se va a hacer En cuanto a temas de desafíos Bueno, todo esto va a tomar un giro bastante grande Porque los desafíos ya no van a ser como los desafíos que conocemos Según lo que dicen Los desafíos serían totalmente diferentes a los que conocemos En cuanto al movimiento opening adicional Este movimiento opening adicional va a llegar a Black Ops 6 Claro que sí Y vamos a tenerlo como lo que sería un pequeño de intro Un pequeño tutorial que te va a guiar De cómo tirarte, de cómo lanzarte Y de todo lo que tienes que hacer para poder completar lo que sería este tutorial Y creo que capaz tengas alguna que otra recompensa No se sabe Pero bueno, el tema es que al hacer esto Te estarías guiando de cómo y qué cosas podrías hacer con este movimiento opening adicional O sea, sería como un tutorial para que vos sepas cómo moverte Cómo disparar Y cómo utilizar este nuevo movimiento que aún no lo conoces Temas de animaciones Estaría llegando el tema de animaciones de nuevo El tema de los gestos Todo ese tema de los gestos estaría volviendo Incluyendo lo que serían los sprays Spray que no tenemos Spray que no teníamos actualmente Y spray que regresa Porque si se acuerdan En lo que sería Warzone 1 Teníamos el tema de los sprays Bueno, este spray va a estar disponible Y así es en tercera persona como se ve Y obviamente que viene acá y mata a este muchacho Creo que es Socky Me parece que mata a ese muchacho que está ahí Pero bueno El tema que tenemos también la inspección de armas Que no cambia mucho Pero va a ser Lo que sí va a cambiar Va a ser el tema del HUD El tema del HUD El tema del HUD Esto lo vas a poder cambiar a gusto y gana O sea, vas a poder cambiarlo Hacia la derecha Hacia la izquierda Para arriba Para abajo Al centro Y para adentro O sea, vas a poder hacer lo que vos quieras Con el tema del HUD Incluyendo lo que sería el modo streamer Y el modo inversivo O sea, es como un modo En el cual no vas a tener nada Ni el minimapa Ni las balas Ni las rachas O sea, no vas a tener nada Y vas a hacer como que Vas a tener que acordarte Cómo es Cuántas balas tenías Qué rachas tenías Y todo eso Lo cual está bastante bueno Porque es algo Como sería más realista Por decir así, ¿no? O sea, sería que No tendrías nada en la pantalla Y solamente tendrías tu memoria Que te haría acordar De las cosas que tenés Esto está bueno para jugar zombies Para la gente que quiere jugar zombies Un poquito más difícil Bueno, tendrían ese tema Para poder adquirir Y poder ingresar Y en cuanto a temas de Mapas Y demás O sea, tendríamos muchos mapas Nuevos Totalmente nuevos Acá no hay remasterización Acá no hay mapas En el cual hayan sido copiados Ni nada por el estilo Son muchos mapas Lo que vamos a tener Cuando salga lo que sería Black Ops 6 Serían un montón de mapas En el cual vamos a tener Diferentes tipos de cosas Para hacer Incluyendo una de ellas Sería jugar Lo que sería El modo competitivo El modo ranked Estaría de regreso Con la temporada número 1 Y esto es un pequeño vistazo A lo que sería El mapa como tal Pero las ranked Estarían a principios De cuando salga Lo que sería Black Ops 6 Para la gente que le interesa El tema de las ranked De competición Bueno, ya saben Y el tema de los prestigios Maestro de prestigio Llegar a los mil niveles O sea, vas a tener Un montón de prestigios Y recompensas Es totalmente exclusiva Por cumplir estos hitos De lo que sería El tema de los prestigios Como tal El tema de ventajas ¿Qué ventaja vamos a tener? Vamos a tener Todas estas ventajas Que están viendo acá Más las que se tenían Integrando A las que ya teníamos antes O sea, estas ventajas Como tal Teníamos una especie De modo comodín El cual rompería Con todas las metas Y podríamos llevar Otras ventajas Por decir así Como tal Pero bueno Las ventajas como tal Es un tema Que lo vamos a tener Que analizar Ver cómo funcionan Qué hace cada una De estas ventajas Para poder sacarle El mayor provecho posible Y ver cuáles son Más buenas Dentro de lo que sea Warzone O dentro del multijugador Pero bueno Esas son cositas Que las vamos a ver Cuando salga Apenas salga el juego Y lo que estamos Viendo de fondo Sería el mapa De área 99 Este mapa Es un mapa El cual Es un mapa Totalmente nuevo Creado desde cero Por decir así Por decir así Porque Un parte de este mapa Es el que vio nacer A Newton Para las personas Que quieran saber Y las personas Que le interese Bueno De acá salió Lo que sería Ese mapa Bueno Este mapa Es un mapa Para 45 personas En modo resurgimiento Y es un mapa El cual Va a tener Un montón De cosas nuevas Incluyendo lo que sería El movimiento Omnidireccional Y otras cosas Que va a llegar Cuando salga Black Ops 6 Sería que Para Warzone Como tal Se eliminaría Lo que sería La mochila Que conocemos Actualmente O sea Esta mochila Que conocemos Donde podemos Llevar 3 self De revivir 3 cajas 3 rachas Y demás Bueno Esa mochila Ya no va a estar más Y sería La mochila clásica De Warzone 1 Donde tenías Una racha Un self Una caja Y nada más O sea Esta sería Como la preutilización Como tal La que estás viendo acá De fondo Sería el primer vistazo A lo que sería Esa mochila Eso sería Todo lo que podría llevar Y nada más Pero bueno Estas cositas Y muchas más Son las que se vienen Con la salida De Black Ops 6 Este mapa Todavía está en creación Por como tal Se dice que es un mapa Que está en beta O alfa O antes de la beta Como tal Pero es un mapa Que estaría llegando Al modo resurgimiento Para Warzone Aparte de Verdans Obviamente Que todavía no se dijo nada Pero bueno También está el tema De Verdans De cuando estaría llegando Y en tema de Calcomanías Estas nos las estarían entregando Por completar Diferentes tipos De desafíos Dentro de lo que sería El modo zombies Y dentro de lo que sería Black Ops 6 Por jugar totalmente Exclusivos Esas ventajas Y en cuanto a temas De zombies Que tenemos En este mapa Es Liberty Falls Este mapa Estaría llegando A Black Ops 6 Con la salida De Black Ops 6 Este mapa Más el anterior Que ya les traje al canal Incluyendo lo que serían Las ventajas Los chicles Las armas míticas Porque podemos encontrar Es un mapa Basado en rondas Y este es un pequeño Vistazo A esta arma mítica Que estaría llegando A lo que sería Black Ops 6 Incluyendo Las diferentes tipos Armas míticas Y muchas otras cosas Más que se vienen O sea Acá en el modo zombie Vamos a tener un montón De cosas para hacer Hablar Deshacer Pero tenemos un montón De cosas En las cuales Vamos a poder disfrutar En el modo zombies Obviamente Falta mucho por ver Falta mucho por analizar Y todas esas cosas Se las voy a estar trayendo Al canal Así que No se olviden gente Que todos los días Vamos a estar acá En directo Viendo y analizando Y jugando la beta Así que bueno gente Los espero Recuerden suscribirse Y activar la campanita Los leo en los comentarios Y nos vemos En un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!